Es una decisión que ha tomado el Ministerio de Deportes, encabezado por el ingeniero Francisco Camacho, por orden de nuestro señor presidente Luis Abinader, de que todas las actividades deportivas, por el momento, estén suspendidas en todas las instalaciones que pertenecen al Ministerio de Deportes, ya que tenemos un foco de contaminación bastante alto, principalmente en la provincia de Duarte, y queremos que los atletas no se nos enferme ninguno, que se mantengan en salud, y creo que es la medida correcta de que cada atleta apoye esta decisión tomada por el Ministerio de Deportes, en que debemos quedarnos en la casa, aunque sea hasta que se investigue qué decisión va a tomar el gobierno en la actual situación en que está viviendo el país. ¿Cómo ha sido acogida la decisión, la información por los clubes, ya representantes, dirigentes deportivos? Bueno, tenemos el apoyo de todas las asociaciones, porque lo que estamos haciendo es algo correcto. Lo que estamos buscando es mantener la salud de nuestros atletas. Las asociaciones y federaciones han dicho que apoyan esa decisión y que vamos a ver con Dios por delante lo más rápido que podamos salir de esta situación para que esos niños, esos atletas, sigan en sus funciones, que es muy beneficiosa para nuestro país. ¿En lo que consideran las actividades llamadas que se celebran principalmente los fines de semana, los domingos, en algunos play, en otros lugares, en clubes? Bueno, el Ministerio de Salud ha dicho que todas las personas que se encuentren en instalaciones deportivas serán llevadas al cuartel donde le pondrán una multa. Se lo estamos poniendo en conocimiento para que no asistan a esas instalaciones y podamos evitar que se nos le ponga una multa a un atleta que cuando viene a ver no tiene 1.500 ni 2.000 para pagarlo. Entonces, estamos aprovechando para decirle que no asistan a las instalaciones los fines de semana. ¿Y los players que están instalados en zonas rurales? No, es completamente la decisión para todas las instalaciones del país de que están suspendidas las actividades hasta nuevo aviso. Pero tenemos la fe y la esperanza que no durará mucho tiempo porque nuestro gobierno está haciendo la gestión para que aquí haya una vacuna para todos los atletas y puedan seguir en sus actividades deportivas.